Autores, los cinco autores del libro, saludos cordiales al Teniente General del Mando de Canarias, al Señor Presidente del Cabildo, al Diputado del Común, miembros de la Mesa y a todos para poder disponer de algo de tiempo para hacer mi intervención. Desde luego, Presidente, que es una satisfacción el que el Parlamento y el Presidente del Parlamento haya tenido la feliz idea de hacer este estudio. Este libro que hoy presentamos, Viajar en el Telemaco, navegación clandestina entre Canarias y Venezuela, 1950, recoge en prosa y en verso un acontecimiento destacado de la historia reciente de la Gomera y de Canarias. Durante una época especialmente dura y difícil para todos los canarios, como lo fue la de la pojerra española y los años de la autarquía económica, que fueron tiempos en los que la inmigración clandestina en barcos fantasmas se llevó a cabo. Fueron tiempos, insisto, en los que la inmigración y aquellos barcos fantasmas eran la consecuencia del hambre y de la ausencia de futuro en las islas que aumentó de forma significativa. El fenómeno que se está produciendo hoy de la misma manera. Con consecuencia, insisto, que del hambre y de las penurias habidas en nuestra tierra se buscaban vías para buscar futuro en el exterior y de cualquier forma. Entre el año 1948 y en el año 1951, entre 4.000 y 8.000 canarios se vieron forzados a emigrar clandestinamente, afrontando riegos y peligros. El motobelero Telemaco zarpó del litoral de la isla de la Gomera el 9 de agosto y llegó a La Guaira, en Venezuela, tras superar diferentes avatares y peripecias el día 16 de septiembre de 1950. Por sí solo, tal como se nos cuenta en este libro, la peripecia del Telemaco representa una de las páginas más vividas e interesantes de la historia de la migración canaria de todos los tiempos. Un barco con 171 personas, emigrantes, 170 hombres y una mujer y 39 días de angustiosa travesía para hacer miles y miles de millas náuticas sobre el Atlántico. Era todo una odisea contemporánea. La goleta era usada en Canarias para el transporte de mercancías entre San Sebastián de la Gomera y Santa Cruz de Tenerife y viceversa. El Telemaco, según se ha señalado por diversos autores, se aprovisionó de víveres un 5 de agosto del año 1950 en la costa de Vallegrán Rey, en la isla de la Gomera. Varios autores, entre ellos Carlos Montenegro y Ángel Suárez Padilla, han destacado, asimismo, la procedencia de los inmigrantes, casi todos ellos, como bien ha señalado el señor presidente del Parlamento de la Gomera. 38 embarcaron desde Vallegrán Rey, 33 de San Sebastián, 27 de Agulo, 25 de Hermigua, 19 de Alojera, 13 de Vallehermoso, 7 de Taganana, en Tenerife, 3 de Chipude, 2 de Playa de Santiago y Taguluche y 1 de Pina y Arure. El Telemaco, al fin, pudo poner rumbo a Venezuela el 9 de agosto del año 1950 y la despedida de los familiares de los emigrantes que partían hacia ese destino realmente incierto, no solo por el riesgo de la operación clandestina, sino por los peligros inherentes al propio viaje realizado en condiciones difíciles. Fue muy emotiva, pero triste a la vez. Hay un recuerdo de Rosendo Fragoso, del municipio de Agulo, decía, todos los familiares de los emigrantes estaban allí presentes con los ojos llorosos. Padres, madres, hermanos, tíos, abuelos e hijos no hacían más que llorar desesperadamente y decir, ojalá Dios y la Virgen de las Mercedes los ayuden. Los 170 hombres embarcados compartieron travesías con una mujer, la herreña Teresa García Arteaga, la dama del Telemaco, como ha sido llamada, que viajó junto a sus compañeros al encuentro de su esposo en Venezuela, Antonio Aguilar Natural de Agulo, con quien se había casado por poderes. Doña Teresa falleció ya en Cagua, en estado de Aragua, a los 91 años. Contaba apenas 22 primaveras, cuando inició una de las singladuras más dramáticas de la emigración canaria y simbolizó por sí sola, junto a sus compañeros varones, la capacidad de resistencia, de resignación y el carácter decidido de la mujer canaria. En el año 2001, doña Teresa volvió por primera vez a la Gomera, invitada por el cabildo insular, y en mayo de 2015 recibió de manos del representante diplomático de España en Venezuela la medalla del mérito civil, en reconocimiento a su valor y progreso personal en el transcurso de su larga y fructífera vida. Otro de los personajes que se mencionan siempre en las crónicas sobre el periplo del telémaco es el piloto portuense Martín Pérez, a quien se refiere con admiración el poeta Navarro Rolo, cuyas famosas décimas son transcritas y fijadas en un canon definitivo por el profesor Maximiano Trapero, uno de los autores de este libro colectivo. No fueron fáciles, por ejemplo, y por supuesto, las condiciones de vida en el telémaco. Estudiosos como Néstor Rodríguez Martín han destacado algunas de las características principales de este viaje. Por lo general, los buques iban abarrotados, aunque no faltaban ocasiones, en las que los propios patrones se habían negado a admitir nuevos viajeros, a pesar de que se les hubiese cobrado el pasaje por los intermediarios, alegando peligro de naufragio. No faltaron tampoco momentos especialmente duros en la travesía, como la tempestad que a punto estuvo de hundir el telémaco y que arrasó con la mayor parte de las provisiones del barco. Según testificó su timonel Cristóbal Suárez, el telémaco era un barco valiente, especialmente cuando describe el temporal que azotó al buque cuando estaba a punto de llegar a las Antillas francesas. José Chinea describió, entre otros testigos, su particular experiencia. En los primeros días los pasajeros iban tranquilos, había agua, alimentos y esperanza. Hubo hasta parrandas, pero la tranquilidad no duró mucho tiempo, justo hasta que se terminó el combustible. El resto del tiempo tuvieron que navegar a vela y luego vino el temporal, que fue terrible. El telémaco corrió con mejor suerte que otros barcos, en términos generales, pues el capitán de los tripulantes del petrolero español Campante respondieron a sus demandas de socorro arrojando al mar algunos bidones de agua y alimento que les ayudaron a subsistir hasta llegar a Martinica, como antes señalaba uno de los coautores. Al alcanzar la guaira, ya en la costa de Venezuela, los inmigrantes fueron trasladados a la isla de Horchilla o a las llamadas colonias móviles de El Dorado, hasta que unos meses más tarde emprendieron sus propios destinos. Pero, por el contrario, la tripulación sería repatriada a España, lo que le supuso varios meses de cárcel. La aventura del telémaco representa para todos los homeros y para decenas de miles de canarios la epopeya por antonomasia de esta precaria emigración canaria. Muchos años después del viaje, aún se la recuerda en conversaciones en los bares y esquinas de la isla. Ya en tiempos democráticos, la odisea del barco valiente pasó las páginas de los periódicos a las conmemoraciones institucionales, desde los encuentros públicos conmemorativos hasta los homenajes a los supervivientes o la realización, en fin, de algún momento que se recordara a las generaciones futuras. La extraordinaria epopeya de un puñado de hombres y una mujer del pueblo. Historia y memoria se fueron entonces, más allá de los intereses políticos, en un abrazo fraternal que unió las dos orillas del Atlántico. Este libro escrito por los profesores Maximiano Trapero, Manuel de Paz, Manuel Hernández y Francisco Pomares y por el doctor Ángel Damaso Luis León de las Universidades de la Laguna y de las Palmas de Gran Canaria, supone un pequeño homenaje afrontado desde distintas disciplinas, la historia, la crítica literaria y el periodismo. No solo de la peripecia del viaje del telémaco, que ilumina algunos de los recuerdos de la aventura en la infancia de mi generación, sino del drama que supuso esa aventura de emigrar para decenas de miles de canarios, muchísimos de ellos, como se ha señalado, de mi isla. Se trata de un homenaje discreto en los tiempos difíciles que hoy vivimos, fruto de la iniciativa del señor presidente del Parlamento de Canaria, don Gustavo Mato, y al que desde el cabildo de la Gomera indudablemente nos hemos sumado con entusiasmo. No quiero concluir sin agradecer a los autores del libro y adiciones ideas que nos hayan permitido revivir justo 50 años, 70 años después de que mis paisanos se enfrentaran al Atlántico. La historia de aquellos años también fue muy difícil, para no olvidar, para constatar que el esfuerzo de la vida prevalece siempre al final, sobre todas las dificultades. Y para terminar, decirles que del telémaco de los 171 emigrantes que viajaron en ese barco, solo vive uno, que es Carlos Jaramaisha. Esta mañana tuve la oportunidad de hablar con él, está en Venezuela, tiene 88 años ya cumplidos y fue de los que embarcó cuando tenía 18 años. Muchas gracias.